Hola, ¿cómo es tu nombre? Hola, mi papá, mi papá, mi hija Vicencio, profesor de arte, soy de Portugal. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 28 años. ¿Y hace cuánto te encuentras en situación de calle? En situación de calle llevo poco tiempo, sino que por casos de que me han robado, me han quitado mis cosas, he estado en la vida aquí, la muerte, no son inconvenientes, son como en la calle, no están trabajando en la calle, sino que aquí en Cali es muy caliente, hay muchos puntos que no prestan atención lo que solo el Estado, entonces pasan casos y nunca ellos ponen atención bien, pueden robar a uno y ellos están ahí, no hacen nada. Yo trabajo con las porcelinas como esto, las artesanías, me encanta hacer las artesanías y todo, sino que lo único que tenía era unos poquitos hilos y pues la hice ahorita, sino que se me cayó, entonces se me llenó de... bueno, la acera se derribió también, yo encerado, sino que... Muéstrame, muéstrame la artesanía, es una manilla, tan bonita. ¿Cuánto te tardas en hacer una artesanía de esas? Esta, dos horas y media por ahí. ¿Dos horas y media? Sí, dos horas y media. ¿Son músicos? Sí, yo soy músico, canta, autor, imitador, imito bien. Después de la angustia, hablarme de ti, cuando de aquí la alejas, sé que el insomnio sigue por ahí, esperando que intentes dormir. ¿Cuál es Blas? Blas, quiero escucharlo. La calle es una selva de cemento, y de piedras salvajes como no, no hay quien salga loco de contento, donde quiera te esperas lo peor. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí en situación de calle? En situación de calle, llevo dos años. ¿Dos años? ¿Por qué hemos vivido? Por situaciones económicas y eso, en que me han robado mucho mi arte, no se hubiera pagado mi pieza, se hubiera llegado mi planta, mi trabajo. Sí, hay personas que las envidias no quieren ver, no quieren ver a dónde las hagas. ¿Y tu familia? ¿Sabe cómo están en este momento? No, tengo familia en Jambundí, pero no saben porque yo ya cuatro o cinco meses sigo. O sea, ¿tu familia no sabe en qué condiciones estás en este momento, ni en qué lugar te encuentras? No, no saben. ¿Y tú quisieras reunirte nuevamente con ellos? Sí, todavía selva lo hago, no quiero llegar allá. Sí, pero no... Bueno, sí, en el momento es llegar, es otra vez. ¿Hasta llegar, ¿verdad? Hasta llegar es con mi plan de trabajo. Sí, mi arte. ¿Ese es tu objetivo? Sí, mi objetivo. ¿Quisieras enviarle un mensaje a tu familia? Madre, padre, los quiero mucho, y hermanos también. Y que me perdonen por estar acá, en esta situación, sino que los quiero de verdad. Y yo sé que en cualquier momento voy a salir de estas y estoy bien, gracias a Dios. Para que de pronto los que vean este video, yo quisiera que alguien me apoyara, me ayudara, quisiera un patrocinador de verdad, que me apoyara, que yo tengo talento. Tengo mucho talento, de verdad. Solo quiero es una ayuda, y verdad, me voy a trabajar para yo también ayudar a otras personas. Así que vas a decir, yo quiero esa manilla. Sí, gracias. Sí, está muy bonita. Estas manillas son de giro a mano, me inspiré, bueno, super desde ayer a hoy. Bueno, tiene miel o yo, coge mi miel, ella tiene miel, tienes que lavarla. Sí, ok, vale. Sí, ok. Ahí, reándola, quiero, la verdad, demostrar mi talento. Y pues, mira, y apenas me quedó. Apenas con mi estilo, con los atuajes, con todo.